hola amigos de youtube hoy en un nuevo vídeo y hoy les traigo información de call of duty avance warfare que está en oferta en playstation network en las plataformas playstation 3 playstation 4 además está el memory of celzeta creo que se llama así para pc vita desde hoy mismo hasta el próximo 23 de diciembre está esta oferta incluyendo la versión day 0 para los usuarios de playstation vita tenés una oferta de un videojuego llamado y es memories of celzeta es el que les dije y bueno las ofertas de pc 4 son carlos de avance warfare day 0 70 euros carlos de avance warfare común 45 euros los mismos precios para play 3 y la oferta de pc vita está 15 euros y 12 euros para usuario pc plus bueno espero que les haya ayudado esta información y bueno me despido chau